Evangelio de hoy Miércoles 30 de junio de 2021 Primera lectura Lectura del libro del Génesis Capítulo 21 Versículos 5 Y del 8 al 20 Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron. El día que destetaron a Isaac, Abraham dio un gran banquete. Pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de Agar, la egipcia, jugaba con Isaac. Y dijo a Abraham Expulsa a esa criada y a su hijo, porque el hijo de esa criada no va a repartirse la herencia con mi hijo Isaac. Como al fin y al cabo era hijo suyo, Abraham se llevó un gran disgusto. Pero Dios dijo a Abraham No te aflijas por el niño y la criada. Haz exactamente lo que te dice Sara, pues es Isaac quien continúa tu descendencia. Aunque también del hijo de la criada sacaré un gran pueblo, por ser descendiente tuyo. Abraham madrugó, cogió pan y un odre de agua, se lo cargó a hombros a Agar y la despidió con el niño. Ella se marchó y fue vagando por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas, se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco diciéndose No puedo ver morir a mi hijo. Y se sentó a distancia. El niño rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo preguntándole ¿Qué te pasa, Agar? No temas, que Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y tenlo bien agarrado de la mano, porque sacaré de él un gran pueblo. Dios le abrió los ojos y divisó un pozo de agua. Fue allá, llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Todos sus santos temed al Señor. Porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 8 Versículos del 28 al 34 En aquel tiempo, llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, dos endemoniados salieron a su encuentro. Pero eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los demonios le rogaron Si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo Id Salieron y se metieron en los cerdos Y la piara entera Se abalanzó acantilado abajo Y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo Incluyéndolo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús Y al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!